La radiología es una especialidad preciosa porque trata todo, es el diagnóstico con muchísimas técnicas y de hecho más del 80% de los diagnósticos que se hacen, se hace gracias a la radiología. No hay un paciente que no entre en el hospital y que no lleve alguna técnica de imagen. Entonces, casi todo pasa por nuestras manos. Empecé a trabajar en mi sociedad en un grupo que tenemos, que es la Segeca, que es la sección de calidad, y me presenta la vicepresidencia. Entonces, ahora salí vicepresidente. En este año entraré de presidente en el año 2018 de la Sociedad Española de Radiología Médica. Organizar la sociedad lo mejor posible, hacernos visibles para los pacientes, que sepan lo que somos los radiólogos. En la gestión, a mí en general me gusta todo. Es muy divertida, sobre todo los retos. La asistencial me gusta mucho casi todo. Me gusta mucho la radiología de urgencia, me gusta mucho la radiología pediátrica. Yo ahora estoy también de secretario de la Sociedad Española de Radiología Pediátrica, y a mí el tema de la radiología de los niños siempre me gustó mucho. Me encanta la ecografía. Yo disfruto mucho con mi especialidad, disfruto mucho trabajando. Lo más duro es conseguir que toda la gente esté estimulada. Esa función de liderazgo, de conseguir eso, es muy complicado. Toda nuestra tecnología se basa en el desarrollo tecnológico, de informática, de ingeniería, y técnicas que antes eran impensables, ahora son normales en un hospital pequeño como este. El reto que es seguir mejorando siempre y nunca estar satisfecho con lo que tú haces. Luchar para mejorar siempre. Es un poco el reto de todos los días.